Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 42. Un Salmo conocido, un Salmo hermoso. Usted sabía que los Salmos fueron recopilados durante 800 años. 800 años se demoraron en recopilar todos los Salmos. Así que hay que valorarlos. El Salmo 42, versos 1 y 2. Salmo 42. Así dice la palabra del Señor. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Todos tenemos una sed interna y buscamos saciarla con algo. Tenemos sed de vencer aquello que sabemos que nos daña. Tenemos sed de paz interior. Tenemos sed de propósito en la vida. Tenemos sed de ser perdonados y redimidos. El asunto es que su sed solo la puede apagar Dios. Esto fue lo que reconoció el salmista cuando él dijo, mi alma tiene sed de Dios. Uno vive en una constante sed de satisfacción. La vida se va en esta búsqueda. Federico García Lorca, el poeta y dramaturgo español, dijo lo siguiente. La agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco. Pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. El alma nuestra está en una constante búsqueda de reposo. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El agua para el alma sigue estando en él. Ahí encontrarás tú al Dios vivo. En esta tarde puedes encontrar el agua viva que calme la sed de tu alma. Alabado sea Jesucristo. Jesucristo, lo primero que nos dice el texto es que el alma existe. Mi alma tiene sed, dice el salmista. El pensamiento materialista dice que el alma se interpreta como lo derivado, lo secundario, lo dependiente del cuerpo. Todo se reduce a la actividad psíquica, se reduce a los procesos mecánicos o físico-químicos. El materialismo es creer en la materia. Se piensa que la naturaleza del hombre es solo materia. Lo que se ve, lo que se toca, lo que se siente, eso es lo real. Pero a pesar de estas definiciones, la insatisfacción del alma continúa. Las religiones, por su lado, ven el alma de variadas maneras, pero todas coinciden en la existencia de ella. La Biblia nos revela y nos habla de la realidad del alma. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Usted y yo necesitamos ser saciados y tenemos una sed que solamente la puede saciar un Dios vivo. El texto nos dice que la alma tiene necesidad, dice, mi alma tiene sed. El alma es un pozo insaciable, nos mantiene de continuo inquietos e insatisfechos. Tiene una sed que no es fácil de saciar. ¿Cómo se llena ese vacío que uno siempre trata de suplir? Eso es lo que expresa el Salmo. Usted y yo podemos negar esa constante búsqueda de satisfacción para nuestro interior. El alma nos dice el Salmo que puede enfermar. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El verso 5, el abatimiento es ese estado de la persona que ha perdido las fuerzas, la energía, el ánimo. Y la turbación, ¿por qué dice, por qué te turbas dentro de mí? Es ese estado de ánimo la persona que no sabe qué hacer o decir. O sea, el alma se enferma de desánimo y de sinsentido. El alma insatisfecha siente que ha perdido el ánimo, la energía, y siente que ha perdido el sentido de la existencia. No entiende por qué vive. El alma necesita alimentarse. Así como se alimenta el cuerpo, se debe alimentar el alma. Si al cuerpo tú no le das agua y alimento, el cuerpo muere. Si a tu alma no la alimentas, enferma. Y nada te logrará satisfacer. Nada. Pero aquí, mediante su Espíritu Santo, está Jesucristo. Y el salmista decía, yo tengo sed de Dios. ¿Pero de qué Dios? Del Dios vivo. Jesucristo es el Dios vivo. Es el único que puede satisfacer nuestras almas. Alabado sea Jesucristo. Existen muchos intentos falsos por satisfacer la necesidad de nuestras almas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, se nos dan muchos consejos. Se nos dice, haz tiempo para ti. Valora y cuida tu cuerpo. Come sano. Toma abundante agua y elimina las toxinas. Ayuda a los demás. Trata a todos con respeto y empatía. Practica el perdón. Sea agradecido. Toma conciencia de tus emociones y reacciones negativas, etc. Estos consejos pueden ayudar. Pero la verdad es que el alma solo se sacia de un alimento. Mi alma tiene sed de Dios. Si usted logra tener todo el oro del mundo, pero no logra tener reposo en Dios, usted siempre será una persona insatisfecha. Pero acá está Jesucristo. Pero acá está Jesucristo y si usted abre su corazón a Él, el Señor le dará el agua viva, que saciará la sed del alma. Otras personas buscan satisfacer esa sed interna, luchando por el reconocimiento de los demás, siempre peleando por un puesto, un lugar, porque me respeten. El cuerpo vive de pan, el alma vive de pan, el alma vive de la palabra. Hay palabras que enferman al alma, pero hay una palabra que la sana y la alimenta, la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios. El alma se incorpora, su alimento no es material. Las respuestas materialistas a lo que es inmaterial no lograrán jamás satisfacer su alma. Por mucho que usted tenga estudios, por mucho que usted tenga dinero, fama o placeres, siempre sentirá esa sed, esa insatisfacción que solamente puede satisfacer el agua viva que es Jesucristo. No hay nada más que pueda satisfacer la sed y el hambre del alma. Usted también debe cuidarse hoy de esta religiosidad superficial que abunda en nuestras redes. Esta religiosidad, esta cristiandad, que se hace llamar tal, pero que no lo es y no satisface el alma. El Salmo dice como el siervo brama por las corrientes las aguas. El siervo no puede tomar aguas estancadas. Dice, así mi alma clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo, no el Dios estancado, no la religión muerta. Uno necesita tener a Jesucristo vivo en el corazón. De otra forma el alma no se satisface. El alma no se satisface por una religión. El alma no se satisface por Jesucristo. La religión actual del espectáculo nos hace al alma. Hoy día todo es espectáculo. La utilización continua de las redes sociales está cambiando al ser humano, el cual no alcanza a tener conciencia de la envergadura de ese cambio. Nosotros sin darnos cuenta empezamos a comportarnos en todas las áreas de la vida como lo hacemos a través de las redes sociales. ¿Cómo son las redes sociales? Superficiales. Uno no alcanza a reírse de un meme cuando llega una mala noticia. Uno no alcanza a entristecerse por la mala noticia cuando llega otro meme. Superficial. No permiten la profundidad. La red social se fundó no para unirnos, sino para distraernos. Para distraernos. Una de las ironías más grandes es que las redes sociales nos empujan a acercarnos a todas las personas que están lejos. Sin embargo, nos alejan de todos los que están cerca. Y justamente Dios dice que el que está cerca es tu prójimo. Una falsa religiosidad. No sería descabellado decir que esta es la generación más distraída y desenfocada de la historia. Las redes sociales e internet dicen los expertos que están cambiando nuestro cerebro. ¿Pueden entenderlo? Porque el hábito que fomenta en nosotros al estar en internet es el de pensar superficialmente. Y los especialistas dicen que se están eliminando de nuestro cerebro circuitos que nos llevan a usar el pensamiento profundo. De esa manera nos están afectando. Nosotros tenemos una especie de una sed de más y más información y de entretenernos más y más. Y así también se vive hoy día el cristianismo a través de internet. Se pasa de un predicador en otro predicador, de un mensaje en otro mensaje y las vidas no cambian y el alma sigue sedienta. Y el alma sigue con sed. Usted necesita un encuentro diario con el Dios vivo. El Dios vivo. El Dios que no le va a obligar a poner una carita feliz, sino que es el que va a alegrar su corazón. El Señor le va a poner la alegría en el corazón. Alabado sea Jesucristo. Hemos, estamos siendo transformados. La red social no nos une, nos distrae. Y usted ve con cuánta frecuencia uno se distrae al leer la Biblia o al escuchar un sermón. Seguramente su mente ya ha ido dos veces a la cocina de su casa. En este momento no va. El principio de la devoción es la atención. Es la atención. Y si usted puede prestar atención en este momento, su alma será saciada. Porque la fe, como decía el hermano, viene por el oír. El oír. Pero la incredulidad también viene por el oír. También viene por el oír. Por lo tanto, usted debe entender que nuestro pensamiento está siendo transformado a ser pensamiento superficial, no profundo. Y por ende, todas nuestras relaciones tampoco y nuestros sentimientos no son profundos. Son todos superficiales. El cristianismo enseña que puedes vivir con gozo y una vida plena solamente si tú le das tu atención real a Dios. Si no, no vas a poder. Por eso que si uno busca saciar su alma por escuchar uno y otro y otro mensaje, su alma seguirá seca, árida. Debemos vivir, como dicen las escrituras, y volver a lo esencial. Nosotros vivimos en un tiempo de espectáculo. Debemos volver a la intimidad. En un tiempo de la rapididad y la velocidad, debemos volver a la quietud. En un tiempo del ruido y la sobreexposición, debemos volver al silencio y a la soledad de Dios. En el tiempo en que todos queremos hablar, hablar, opinar de todas las cosas y dar nuestra opinión, debemos aprender a volver a escuchar la voz de Dios. Como decía un hombre, el ser humano tarda dos años en aprender a hablar y 65 en aprender a callar. En un tiempo en que todos desean mostrarse, ser reconocidos, grabarse, fotografiarse, debemos volver al secreto con el Señor el cual habita en lo secreto. El Señor habita en lo secreto, en el silencio, en la quietud. Todo lo contrario al mundo que vivimos. Donde debería haber silencio, solo hay ruido. Donde debería haber secreto, solo hay exposición. Donde se requiere quietud, solo existe agitación y velocidad. Y como resultado, el alma está sedienta. El alma está insatisfecha y las vidas están desanimadas y sin rumbo. Y aunque usted pueda decir, yo soy un creyente, un cristiano, usted siente la insatisfacción del alma. Porque el único que puede satisfacer el alma es el Dios vivo. Es el Dios vivo. No son los ritos, es el Dios vivo. No son nuestras costumbres religiosas, es el Dios vivo. El único que puede llenar el alma, el agua viva, correntosa, es el agua de Jesucristo vivo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Por eso el salmista decía, tengo sed del Dios vivo. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En el principio, la palabra de Dios, por ella se crearon todas las cosas. Y cuando el tiempo se cumplió, el tiempo anunciado por los profetas, esa palabra se hizo carne en Jesucristo. El cual vino al mundo con un único propósito, ir a la cruz del Calvario a derramar su sangre en un sacrificio por nuestros pecados. Y ahí Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo no quedó en una tumba. Se levantó de los muertos al tercer día. El salmista dice que tiene sed del Dios vivo. El Dios vivo es Jesucristo. El Dios vivo es Jesucristo. Él está vivo. El que no va a Él no va a saciar la sed del alma. Su espíritu es el que sacia la sed del alma. El Evangelio de San Juan nos dice lo siguiente, en el capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Aleluya, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del Dios vivo, de lo auténtico. No sé si a usted le pasa, pero yo estoy cansado de las mentiras que salen en las redes sociales. No sé si a usted le pasa, pero yo no quiero ese estilo de vida. Cuando tú vas a un restaurante a servirte algo y ves un grupo de personas en la otra mesa, comiendo con sus caras largas, comiendo con unas caras de tristeza, pero de pronto alguien dice, tomémonos una foto. Y colocan ahí las selfies y todos cambian su cara. Le toman la foto y vuelven a la cara de tristeza. Yo no quiero esa mentira. Yo quiero al Dios vivo. Yo quiero realmente tener la alegría en el corazón. No sé si usted, Jesucristo es el Dios vivo. Jesucristo es la verdad. Aún las páginas, las páginas web de las iglesias muestran tanta falsedad. Un pastor con razón decía, no voy a seguir mirando las páginas web de otras iglesias porque la mía es la única que tiene problemas. La única que tiene problemas es mi iglesia. Así que muestran solamente un mundo ideal. No muestran sufrimiento, no muestran nada de eso. No sé si usted quiere ese mundo. El salmista dice, yo tengo sed, pero no de cualquier Dios, del Dios vivo. Yo quiero algo auténtico. Yo no quiero entrar a un culto y salir de él y decir, hoy estuvo la presencia de Dios maravillosa y mi vida no cambia. Yo tengo sed del Dios vivo, el Dios que transforma. Alabado sea Jesucristo. El que tiene sed, venga a mí y beba. Lo que enseña el Evangelio de Juan es cómo el Señor por medio de la fe trae el cielo a nuestras almas de manera que estemos siempre satisfechos en él. El Dios vivo que sacia la sed del alma. ¿Quién nos hace esta invitación? No es tan obvio decir Jesús. Porque si nosotros queremos entender el carácter real de esta invitación, tenemos que entender el contexto en el cual él habló. El apóstol Juan nos dice que en el último y gran día de la fiesta se levantó Jesucristo a decir esto. Era la fiesta de los tabernáculos o las tiendas. ¿Y qué decía esta fiesta? Decía, en tiendas habitaréis siete días, todo natural de Israel habitará en tiendas para que sepan vuestros descendientes que en tiendas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Levíticos 23. El Señor estableció esta fiesta para que Israel la celebrara al entrar en la tierra prometida. Ellos debían recordar la fidelidad de Dios al redimirlos de Egipto y proveer para todas sus necesidades en el paso por el desierto. Les dio maná del cielo y les dio agua la cual brotó, dice, de la roca de Oret. Para que ellos no tuvieran hambre o sed. Esta fiesta recordaba la fidelidad del Señor. La fidelidad del Señor. Esta fiesta duraba ocho días. Desde el día de reposo, en el séptimo mes, en la mitad del mes, desde el día de reposo hasta el otro día de reposo. El octavo día era el segundo día de reposo. Durante los primeros siete días de la fiesta, un sacerdote, con una jarra de oro de dos litros, sacaba agua del pozo de Siloé y la llevaba hasta el templo. Los primeros siete días. En el último día, el sacerdote no llevaba agua. En el último día, lo que ocurría es que solamente se hacían sacrificios. Se sacrificaba un toro, un cordero y siete, perdón, y un carnero y siete corderos de un año. Al despedirse de la fiesta en el octavo día, ya se habían levantado las tiendas de campaña que les recordaban el tiempo en el desierto. Y ahora no había agua, porque ellos ahora ponían su confianza en que Dios le iba a seguir dando abundante agua, lluvias y prosperidad. Y este era el símbolo. El fundamento de esa bendición no eran las buenas obras del pueblo. Y por eso que en el último día, el octavo, se hacían un sacrificio de siete corderos de un año. Para que ellos entendieran que iba a venir el sacrificio perfecto, el cual iba a limpiar sus pecados e iba a posibilitar de que Dios viniera a morar en tiendas con ellos. ¿Qué tienda? Ellos mismos, el ser humano. Este tabernáculo, ese tabernáculo. Dios así estaba llamando a Israel a levantar su mirada a una esperanza mayor por medio de estos ritos. Una esperanza que vendría en el reinado glorioso del Mesías. Esta esperanza tenía que ver con la satisfacción de su sed espiritual. Dios había prometido quitar por medio de un sacrificio sus pecados y morar en ellos. Y así saciar la sed del alma. Este era el rito. Piensen, el salmista anticipaba lo que iba a venir cuando dice hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. El profeta Joel también lo anticipa y dice y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas, mararán leche y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sitim. ¿Quién es el manantial? ¿Quiénes son esas aguas? Zacarías profetizó sobre este día y dijo en aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén. El Señor mismo es el agua. Las promesas es que el Señor habitará en medio de su pueblo y estará con su pueblo. El profeta dice y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto regado y como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Esas aguas que sacian la sed del alma dice que brotarán de tu interior. El Señor es el Espíritu Santo que Él pondría en nosotros. No hay nada material que pueda saciar el alma. Por más que tú te esfuerces y no es que sea malo. Cuando el alma está saciada todo toma sentido. Todo toma sentido. Todo es alegría. Pero si el alma no está saciada nada tiene sentido. Nada. En este día, en el octavo, el principal de la fiesta, levantó su voz el Señor y dijo en presencia de todo el pueblo que está celebrando Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo su ser, brotarán ríos de agua viva. ¿Qué está diciendo? Jesucristo está diciendo que todas estas promesas de las Escrituras ahora se están cumpliendo en Él. Él es Jehová con nosotros. Él es el Hijo de Dios. Él es el último y más perfecto sacrificio que borra para siempre nuestros pecados. Él es el tabernáculo de Dios con nosotros. Él es que va a dar la posibilidad de que el agua viva entre en nuestro ser. Jesucristo, alabado sea el Señor. Jesús dice, si alguno tiene sed, noten que Jesucristo no limita la invitación. O sea, Él invita a los soldados que lo perseguían, invita a los fariseos que querían matarlo. El que tiene sed, venga a mí, beba. Gloria a Jesucristo. El Apocalipsis dice lo siguiente. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria al Señor. El agua viva se derramó después del sacrificio de Cristo. El agua viva del Espíritu Santo que llena y sacia nuestras almas. La única condición para ser saciado es tener sed. No tienes que traer contigo algo para dar a cambio. Puedes saciar tu sed gratis. El profeta dijo, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Jesucristo, por su obediencia, su obediencia en su sacrificio, ya pagó el precio. Por eso dice el Apocalipsis, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gloria a Jesucristo. ¿Quién no tiene sed? Si reconoces tu sed, el agua que la sacia es gratis. ¿Comprendes tu desesperada situación? ¿Comprendes? ¿Comprendes que no hay otra forma? ¿Comprendes que no hay otra manera que acercarse al Dios vivo? ¿Comprendes que la religión muerta no sirve? ¿Comprendes que nuestros títulos, nuestro dinero y todo no sirve? Venga a mí, dijo el Señor. Debes de reconocer que solamente en Cristo encontrarás paz, reconciliación, perdón. Él no está aquí físicamente, pero Él está aquí a través de su Espíritu Santo. El agua viva, el agua, el agua que saca la sed de nuestra alma. Solo tienes que rogar a Él que sacie tu sed. Debe darle la espalda a todo aquello en donde ha puesto su esperanza y venir a Cristo. Y el Señor saciará su sed. Venga y beba, dijo el Señor. De nada te sirve saber que hay agua cuando tienes sed y no la tomas. Si no te apropias de ella, debes apropiarte de Cristo a hacer lo tuyo. Recibirlo como la fuente de toda gracia para tu vida. Debes vivir en dependencia de aquel que por amor se ofreció a sí mismo por los pecadores. Tener sed, venir y beber es igual a creer en Él. El Señor explica esto en el siguiente versículo cuando dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo su ser brotarán ríos de agua viva. Este es el nuevo templo que habla Ezequiel cuando dice que del templo salían manantiales de aguas vivas. El templo es el cuerpo de Cristo. Y si usted pertenece al cuerpo de Cristo, de su interior brotarán manantiales de agua viva. Y todo lo que toque esa agua vive, da fruto, es bendecido. Usted va a hacer bendición para muchos porque de usted brotará el agua viva, porque usted es del cuerpo de Cristo. Gloria a Jesucristo. El Señor al llamarnos, nos está llamando a tener comunión íntima con Él por medio de su Espíritu Santo. Por eso que la superficialidad, la velocidad y la rapidez de este mundo y la falsedad que existen, la selfie y todo esto, no va a servir. El Señor nos llama a una intimidad con Él. Todo el que está unido a Él es su cuerpo. Y de su cuerpo brota el agua viva. Alabado sea a Jesucristo. Para terminar, quisiera leer algo que escribió un escritor y traductor japonés. El nombre Aruki Murakami. Dice lo siguiente. Durante toda mi vida he tenido la impresión de que podía convertirme en una persona distinta. De que yéndome a otro lugar y empezando una nueva vida, iba a convertirme en otro hombre. He repetido una vez tras otra la misma operación. Para mí representaba en un sentido madurar y en otro sentido reinventarme a mí mismo. De algún modo, convirtiéndome en otra persona, quería liberarme de algo implícito en el yo que había sido hasta entonces. Lo buscaba de verdad, seriamente, y creía que si me esforzaba, podría conseguirlo algún día. Pero al final, eso no me conducía a ninguna parte. Por más lejos que fuera, seguía siendo yo. Por más que me alejara, mis carencias seguían siendo las mismas. Por más que el decorado cambiase, por más que el eco de la voz de la gente fuese distinto, yo seguía siendo el mismo ser incompleto. Dentro de mí se hallaban las mismas carencias fatales. Y esas carencias me producían un hambre y una sed violentas. Esa hambre y esa sed me han torturado siempre. Usted podrá lograr muchas cosas en la vida. Usted podrá lograr una posición incluso dentro de la iglesia o secularmente. Usted podrá lograr títulos, podrá tener placeres, dinero, pero nada de eso va a saciar la sed de su alma. Usted va a desmirar como este hombre, que ya casi al final de su vida, él dice, esto siempre me ha torturado, una sed y un hambre. Nunca he podido satisfacerla. El Señor dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Le invito a ponernos en pie, vamos a orar. Le invito a ponernos en pie, vamos a orar.